Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuenta hoy el Evangelio que Jesús con sus discípulos atravesaron Galilea y no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Son horas y horas de caminar juntos, de hablar, de reír, de cantar, de hacer una hoguera, de tumbarse a la sombra, de reponer fuerzas, de refrescarse en un manantial. Tiempo que dedicas Jesús a los discípulos para irles enseñando sin prisa, con infinita paciencia. Igual que un jardinero va cultivando las plantas en espera paciente de su fruto. Hace dos semanas he tenido la ocasión de hacer el Camino de Santiago, el portugués, maravilloso, con un grupo de chavales. Y a derecha e izquierda del camino íbamos encontrando uvas, higos, moras, peras, albaricoques. Frutos todos ellos gracias a la paciencia de quien los ha ido cultivando durante todo el año. Jesús es lo que haces conmigo, con cada uno. Nos vas enseñando pacientemente, sirviéndote de un sacerdote, de un amigo, de las cosas que nos pasan. Con el deseo de que vayamos dando frutos, que confiemos más en ti, que aprendamos a disculpar los defectos de los demás. Que pongamos paz allí donde estamos, que trabajemos con el deseo de hacer de nuestro trabajo un buen servicio a los demás. Y tantas otras cosas buenas que pueden ir saliendo de nuestro corazón. Nos cuenta el Evangelio que vas instruyendo a los discípulos. En los discípulos irían saliendo muchos temas, temas que despertarían en ellos preguntas, inquietudes, asombro, también perperjidades. Pero se ve que pronuncias unas palabras que hacen mucha mella en ellos, porque son las que nos recoge Marcos en su Evangelio. Es una frase, tan solo una frase, pero tan misteriosa. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. No lo entendían, y nos dice Marcos. Les daba miedo preguntarle. ¿Qué tono de voz emplearías, Jesús, para que después de días contigo compartiendo tantos temas de conversación, les quedasen esas palabras grabadas a fuego en su interior? Entregado en manos de los hombres, muerto, y una vez muerto, resucitado a los tres días. Si esta frase es un gran misterio, ¿qué misterio es el que acontecerá una vez resucitado? Porque resucitado, volverás a entregarte en manos de los hombres de una manera inimaginable, en el pan de la Eucaristía. Por eso, en fin, tus palabras, que no logran entender, quedarán sin respuesta, aposta, hasta que lleguéis de regreso a Cafarnaú. Una vez en casa, nos dice Marcos, posiblemente la de Pedro, les preguntas, ¿de qué discutíais por el camino? Se quedan callados. Se dan cuenta de que lo que les había llevado a entablar una discusión entre ellos era quién de ellos era el más importante. De nuevo, con gran paciencia y con una mirada llena de compasión, haces que se acerquen y les enseñas. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Tardarán tiempo en darse cuenta que esas palabras son la respuesta a aquellas otras palabras misteriosas que no habían entendido. El último de todos y el servidor de todos. ¿Hasta dónde? Hasta dar la vida. ¿Qué lección tenemos en el Papa que, siendo a ojos vista el más importante de todos, es llamado, y así quiere llamarse, el siervo de los siervos de Dios? ¿Qué impresión le produjo a la monja hermana misionera de la caridad, que acompañaba a Santa Teresa de Calcuta en un vuelo desde la India a Estados Unidos, porque iba a ser recibida por el presidente del país? En un momento del vuelo ve que la madre Teresa se levanta y se dirige hacia la cabina del avión y accede a uno de los baños. Al cabo de un rato sale y se mete en el baño que estaba justo enfrente. Tras salir, pasa de largo por el pasillo y comprueba que se mete primero en un baño y después en el otro de la cola del avión. Cuando regresa a su asiento, la monja que la acompañaba le pregunta si se encuentra bien, a lo que la madre Teresa le responde, exorcismo. La monja se queda a cuadros y la madre Teresa le explica que limpiar los baños del avión le ayuda a no olvidar a qué va a entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué afán tan grande de servicio y qué rechazo tan enérgico a darse importancia y a esperar reconocimientos por parte de los demás? ¿Quién quiera ser el primero, el más importante, que sea el último de todos, el servidor de todos, nos enseñas Jesús? ¿Qué bien ha aprendido esta lección Santa Teresa de Calcuta y, como ella, tantas otras personas santas? El Papa Francisco enseñaba en un encuentro que tuvo en Cuba que servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestras familias, a los frágiles de nuestro entorno. Servir, fíjate, es cuidar. Y para cuidar hace falta mirar con compasión, hacerse cargo. Es la fragilidad de una persona mayor, de un enfermo, de alguien que ignora algo que nosotros sí sabemos. Pero es también la fragilidad de alguien que nos hace daño con sus palabras o con sus actuaciones, porque su egoísmo le impide ver más allá de sus propias circunstancias. Los cuidados de unos y de otros son muy diferentes porque son necesidades distintas las que tienen. Con un anciano procuraremos darle compañía. Con un enfermo escucharle. Con el que no sabe, paciencia. Con el egoísta, nuestro perdón. Servir a los demás y no servirnos de los demás, decía el Papa. Jesús, yo sé servir, sé ayudar, sé cuidar. Me percato de las fragilidades de los demás. O tiendo, Jesús, a servirme de los demás. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, como le gusta esta frase al Papa Francisco. Hoy nos enseñas, Jesús, que la vida es servicio. Y nos lo enseñas con tu ejemplo por delante. Toda tu vida en esta tierra, y eres Dios hecho hombre, se puede resumir en estas sencillas palabras. Porque amas lo sencillo. Pasó haciendo el bien. Increíble. La biografía de la vida de Dios en nuestra tierra, compuesta tan solo de cuatro palabras, que al mismo tiempo encierran tanto. ¿Y el fruto del servicio desinteresado generoso? La alegría de vivir. Ahí está escondido el tesoro que todos, todos buscamos. La alegría de vivir, escondido en el servicio de los demás. A más servicio, más alegría, más dicha. Es aquella frase tan conocida del poeta filósofo Indio Tagore. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, también con tu servicio, siempre silencioso. Ángel de mi guarda, interceded por mí.